¿Es de Laura Zapata, no Max? Sí, que dice que también habla de Apolo y habla de Mariela y ahorita pues es el tema, ¿verdad? Ah, de Mayela. De Mayela Laguna. Bueno, eso fue lo que dijo Laura Zapata. Laura Zapata acudió como madrina de mega lujo de la temporada Horas Contadas que produce Silvia Pasquel. Ahí se le preguntó qué opinión le merece sobre las pruebas de ADN que le realizaron al hijo de Mayela Laguna y esto nos comentó. No puedes comentar porque está en juego una persona que... Un menor. Un niño que hay que tratarlo con cuidado, ¿no? Porque los niños siempre hay que cuidarlos porque están llenos de ilusiones. Entonces, pues no, yo me siento incapaz de comentar sobre ese tipo de cosas que es muy privado, que es muy familiar, que la verdad no... E incluso aseguró que es una situación bastante compleja entre adultos. Es un manejo ya entre adultos muy... Total. Perdón, por el muy... Luis Enrique. Al preguntarle si ya perdonó a Thalía, escuchen lo que dijo. No, sí, yo la perdono. Yo la perdono, le deseo lo mejor. Quiero que sea muy feliz, que esté muy contenta. Pero bueno, ya, ¿no? Asimismo, salió a la defensa de los paparazzis y nos dice el por qué. Ay, no, ¿cómo van a golpear a los paparazzis? Yo los quiero, los abrazadores. Digo, bueno, o sea, es que, déjame decirte una cosa. O sea, sentirte realmente la última Coca-Cola del desierto y hacerte que te persiguen y te tapas. Digo, ¿qué es eso? Yo digo que somos un matrimonio, ustedes y yo. Claro. Pero ya pasan mi vida en solito. Comentó, ¿qué ha pasado con el coche que le quitaron? En este taller divino que brota. Divino, la verdad, ellos se han portado divinos porque dieron un resumen de en qué condiciones el fulano este sacó mis coches. Y bueno, pues estaba perfecto. Y entonces ahora va a pasar a Whisky Lucan. ¿Qué es? ¿Dónde vives? Que es lo que a mí me corresponde. Y bueno, pues... Pero así le ha de ir, Laurita. No, pues yo creo que así le está yendo, ¿no? Porque ya en Canela TV ya no trabaja. Ah, sí. Ya perdió el trabajo. Pues, ¿cómo? O sea, no puedes andar jugando con las personas. Y dejó muy en claro que ella en su vida mantendría a ningún galán. Y nos dice el por qué. Soy tan gruesa que lo despreciaría. Que le faltaría el respeto. Digo, no necesito. Yo no ando buscando quien me mantenga ni quien me lleve ni quien me traiga. Pero por lo menos sí que lo mismo que yo me puedo dar. Claro. Pero andar dando y pagando, no. O sea, ¿qué te digo? Al menos lo tiro por la ventana. Tú no serías. Para Grupo Fórmula informó Marco Antonio Silva. Bueno, pues hay que... Saludos a Zapata. También teníamos que preguntarle sobre lo que está pasando con el pequeño Apolo. Que ya se lo querían achar. Que si ella lo mantenía. Hazme el favor. Pero dijo que no. Dijo yo que... Pues ella que vela tiene en el infierno. Que si lo mantendría ella, ¿no? Hazme el favor. Vamos a...